Yo estuve resolviendo la guía, me faltó hacer el 8 nomás, pero por un tema de cuestión de tiempo que no me senté a hacerlo ¿Están con parciales? Todavía no Ya estamos terminando de ver las materias para los parciales, empiezan la semana que viene Claro, ya empezamos con los parciales, por eso es tan importante que ustedes hayan visto esta estructura ya, y ya la manejen bien, porque seguramente que la estructura que le van a dar va a ser esta o la que vamos a ver después que ya la vamos a ver Nosotros habíamos hecho el ejercicio 1 y el 2 creo, el 2 lo hicieron el 2 lo hicieron Sí, el 2 lo hicimos, profe Sí, me parecía El 3 igual lo hicimos en clase, creo Ah, el 3 creo que lo hicimos entre todos Sí Sí, el 2 y el 3 lo hicimos Me parecía que habíamos hecho Hecho 1 entre todos Recordaba cuál era Bien Entonces habíamos hecho el 2 el 3 y quedaba para que ustedes hicieran 4, 5, 6, 7 y 8 que son los que quedaban los ejercicios que quedaban Pero pero yo no quiero que se vayan sin hacer estos ejercicios y los entiendan estos ejercicios de mientras son muy importantes Entonces podemos resolver el 4 para ver quién lo resolvió lo planteamos vemos si alguien lo planteó de otra manera y vamos resolviendo estos ejercicios después veremos la estructura que viene pero esto es muy importante así que voy a detener un minuto esta clase por lo menos nos vamos a detener para ver bien cómo se resuelven estos ejercicios y después seguimos el ejercicio 4 entonces quedó para hacer un comercio tiene contratado una serie de vendedores para la atención al público se pide generar las siguientes salidas la cantidad de vendedores que tiene contratado el comercio el importe total recaudado de los vendedores cuántos vendedores recaudaron más de 800 pesos las variables de entrada son código de vendedor y el importe bien usted deberá ingresar vendedores hasta que ingrese un código de vendedor igual a cero bueno a ver quién lo quiere compartir a este que lo haya resuelto yo si quiero compartir el proceso Jotero bueno Mateo ahí te coloco con me parece que lo puse a otro mira sí pero se me puso a mí con justo entraste vos y y y se quedó para abajo el compañero ahí no dónde está Mateo ahora entró otro y se me manda adelante ahí habla no 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 puede ser habla porque mantén hablando porque se te mete otra encima ahí aparece y no te puedo enganchar para ponerte ahí está fíjate ahora ahora sí bueno ahí se ve ahí se ve sí buenísimo bueno yo ahí lo que hice primero definí las variables primero el código del vendedor y el importe entonces mandé escribir el código del el código del vendedor y el importe siempre y cuando sea distinto de cero que es cuando finaliza el 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 algoritmo y entonces a cada a cada código de vendedor se sumaba uno para la cantidad total de vendedores que ahí lo es el primer punto el primer punto la primera salida es cantidad de vendedores que tiene contrato de commerce entonces un contador para que cada vendedor se vaya contando cada vez que ingresa uno perfecto el otro era el importe total recaudado por los vendedores claro ahí yo hice puse el importe total el importe de cada de cada vendedor recaudado más el y inicie también un contador para para contar todos los importes no no es un contador es un acumulador un acumulador bien está bien y la próxima era cuántos vendedores recaudaron más de 800 pesos entonces ahí usé el si el importe ingresado era mayor 800 puse otro acumulador de cantidad de vendedores X le llamé y bueno entonces si el importe era mayor 800 sumaba uno es un contador bien y bueno y ahí ingresé de vuelta para que se vuelva a revertir el proceso bien y cuando salís del mientras que mostras y cuando salgo del mientras muestro la cantidad de vendedores totales bien un importe recaudado por los vendedores y la cantidad de vendedores con un importe mayor 800 bien muy bien muy bien bueno por ahí a ver cantidad importe total recaudado y cantidad bueno acá ya no hay problema está bien pregunto alguien lo hizo de otra manera voy a admitir algunos alguien lo hizo de otra manera o no profe en parámetros generales lo hice así claro la mayoría porque este no tiene muchas es bastante es muy complejo puede mostrar el el diagramita así lo ven todos ahí no se está viendo no no a ver ahí está ahí se está viendo bien muy bien ahí lo están viendo o sea no hace falta que hagamos prueba de escritorio porque simplemente es un contador un acumulador y solamente cuenta es muy similar al que hicimos en la clase pasada muy muy parecido cerrarlo subilo al aula virtual dale buenísimo entra donde está mi para y ahí ahí pones responder y pones se acuerdan como era la otra opción avanzada y ahí podés agregar el archivo dale buenísimo bueno ese sería el ejercicio cuatro excelente la resolución del compañero ahí Mateo muy bien el ejercicio cinco del instituto de enseñanza que necesitaba como salida todos los alumnos que obtuvieron promedio general superior a siete cuántos alumnos no tienen promedio para aprobar el curso promedio menor a cuatro y el porcentaje de alumnos que han obtenido un promedio superior a la cantidad de alumnos del curso ese es muy parecido al modelo que les di al principio cuando les expliqué la estructura pero incluye un contador y un porcentaje pero es muy parecido no tiene nada y le ingresan el legajo y el promedio considerar cargar alumnos hasta que el usuario ingrese un valor del legajo igual a menos uno ¿alguien lo hizo este? ¿al ejercicio cinco? a ver Teo ¿quién es yo? Teo 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 Meijer el mismo bueno ahí te conozco como como bueno ahí está ahí está profe quiero aclarar que este es el ejercicio cinco sí tuvimos una pelea campada a muerte con el mientras y lo hice con el repetir no tiene que ser con el mientras con el mientras listo los otros sí el seis el siete lo hice con el mientras pero este lo hice con el repetir el repetir lo voy a explicar ahora después que veamos este no lo quiero consumir a tus compañeros ¿quién lo hizo Luciano? y yo profe bueno lo dejo a Teo para el próximo Luciano era Dávila sí 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 ahí está lo usamos el cinco la resolución del cinco ahí está variables de entrada sí las variables de entrada son legajo y promedio ahí está sí esas fueron las primeras que puse y después esto lo fui agregando a medida que iba bajando en el mientras estas las definí todas como entero porque estos son creo que eran acumuladores creo que sí entonces los puse como entero porque no pueden asumir otro número que no sea entero y bueno el porcentaje esto es del final por eso lo definí como real bien ahí yo te hago una pregunta del curso ¿están de acuerdo con las variables definidas por el compañero como enteras? yo creo que puse promedio como real el promedio tendría que ser real claro el promedio tendría que ser real si hubiera sido una nota sí puede ser entera pero al ser promedio puede ser número real entonces promedio y todo lo que tenga que ver con el promedio tiene que ser real ¿pero que no faltarían acumuladores allí? contadores contadores no hay problema los contadores son siempre enteros la mayoría de las veces son enteros porque lo que se suma es un valor constante y nosotros siempre vamos a sumar uno o sea nunca va a ser puede ser dos tres pero no un valor uno como cinco no le hemos dado nunca a esos tipos de ejercicio no quiere decir que si ahora no se los dé pero el promedio y todo lo que tenga que ver con promedio ya vamos viendo por ejemplo el promedio general sub es un acumulador de promedio por lo tanto también tendría que estar como real pero P menor también tendría que ser real pasa que en realidad el promedio general sub lo que hice fue esto es que puse que ingrese en el legajo y puse que mientras que el legajo fuera distinto de menos uno que haga primero que cuente la cantidad de alumnos este es el contador de la cantidad de alumnos en total eso lo puse al principio de todo que sería este está definido como entero porque puede tomar va de uno hasta la cantidad de alumnos que sea después que ingrese el promedio general del alumno que sería prom que tienen ahí razón ahora lo cambié como real yo tomé en cuenta que el promedio fuera lo redondeaban si era 7 8 pero bueno puede tomar valores 7,5 o lo que sea y después de eso puse la estructura del sí entonces si el promedio fuera mayor que 7 entonces que haga también otro acumulador que cuente los alumnos que tienen un promedio general superior a 7 que también es entero ah claro porque es un contador claro un contador y ahí terminé la estructura al fin y a su vez también hice otro contador por si el promedio era menor que 4 para tener la cantidad de alumnos que no superaban esa nota entonces estos 3 son los contadores nomás contadores y bueno y después termina el mientras con lo mismo que ingrese el legajo para que se repita el ciclo y después al final puse para que te tire la cantidad de alumnos con el promedio general superior a 7 que es este contador de acá después el segundo era la cantidad de alumnos con promedio menor que 4 que es esta de acá esta parte de la estructura y después al final puse que el porcentaje iba a ser igual al promedio general superior sobre la cantidad de los alumnos que por eso tuve que poner este contador por 100 que eso me iba a dar el porcentaje de alumnos y ahí puse para que lo escriba lo imprima y al final bueno la cantidad de alumnos en el curso que es este contador de acá muy bien pero ahí nos va a dar un contador profe de alumnos con promedio mayor a 8 acumulador no sería claro porque acá él ha resuelto todos los alumnos que tuvieron promedio general mayor a 7 ¿cuántos alumnos no tienen promedio para probar? que son las que tienen menores a 4 esos ya están y por último después dice porcentaje de alumnos que han obtenido promedio superior a 8 no sé si lo tenés a ese yo tomé como como valores este de acá ¿por qué? porque el promedio es si es mayor a 7 entonces no lo engloba a 7 ¿qué va a ser? superior entonces sería de 8 en adelante por eso tomé como referencia a este este contador de acá y lo ejecuté hice la prueba de escritorio en el Excel y me dio bien claro porque vos siempre ¿sabés por qué te da bien? porque vos siempre utilizaste promedios con números enteros porque si vos hubieras puesto un promedio de 7,5 por ejemplo ese te lo va a contar ahí y no es 8 claro tiene razón ahí por eso yo hice todo esto lo escribí tomando como referencia que fuera un promedio redondeado claro no, no los promedios no se redondean lo que nosotros podemos nota entera es la nota de los parciales por ejemplo es 7, 8, 9 pero el promedio que vos vas a obtener después cuando te calcules los promedios van a ser el número real ese contador está bien este contador está bien para contar cuáles son los que obtuvieron notas superiores a 7 pero te falta otro sí para poner para calcular el porcentaje tendrías que agregar un sí ahí después del 7 o después del 7 ahí donde vos quieras sí que pongo a ver y prom es mayor o igual a 8 ahí tenés que poner un contador un contador está igual a Z más 1 claro Z más 1 y te agregás ahí el Z como variable y lo igualas a 0 ahora que tengo los perros acá listo y abajo te faltaría mostrar los alumnos que tuvieron promedio superior a 7 que sería el P general sub y modificar el agregarle esa línea y modificar que muestre la cantidad de alumnos entonces está bien entonces tenés que modificar acá abajo Z claro Z sería Z y ahí quedaría bien sí y está bien ahora sí ahora sí quedaría bien ahora sí bien eh ¿alguien me haría algún otro otro detalle para que vayamos corrigiendo este? me parece que ahí funciona bien ¿querés hacer una prueba? sobre todo para entrar valores reales así 7,8 para ver si y lo cerramos dale tenía que parar la grabación ¿no? y volver a compartir era así sí guárdalo este primero guardarlo así no se te con las modificaciones que le hicimos eh abro para ejecutarlo ¿no? ahora lo ejecutamos sí bien ¿ahí lo están viendo? sí bien quieren que yo haga la pruebita al lado a ver voy a hacer ah tendríamos que ustedes hagan la pruebita bueno no sé cómo hacer porque yo les hago la pruebita pero ustedes no la van a ver en realidad tendrían que hacer la prueba de escritorio ustedes para que vayamos trabajando con él yo la voy a hacer así vamos controlando los valores que vamos ingresando ahí ingresa el legajo ¿no es cierto? y después el promedio bueno ¿qué otro variable tenías? legajo promedio el contador de alumnos total legajo promedio general superior el promedio de los menores que sería menores a los que tenían cuatro ¿no? la cantidad de alumnos Z el porcentaje y promedio bueno hay que cada uno de ustedes vaya haciendo la prueba de escritorio para ver cuánto le da al final el porcentaje ¿sí? vamos a hacer algunas pruebitas acá para ver cómo le da después el porcentaje entonces primer ingreso el legajo bueno inventa pone tu legajo lo sabes y vamos a poner un promedio ¿cuánto se sacó en en informática? promedio ¿de cuánto tiene? 9 bueno póngale 9,5 para que vayamos viendo cómo va guardando no me tiraron los números la computadora ahí está 9,5 ingrese nuevamente entonces este es un promedio que es más ahora 8 por lo por lo tanto acá tendría que estar sumando uno en el contador para el porcentaje ¿sí? bueno a ver ya le digo coloque ahí 93 123 yo estoy leyendo algunos que me parecen acá y vamos a ponerle una nota a ver promedio ¿nota promedio? vamos a ponerle 350 entonces este ya tiene vamos contando uno ahí que tiene nota menor a 4 vamos a elegir otro vamos a poner otro a ver 57 904 4 5 le vamos a poner nota de 7,8 entonces se entra con las notas mayores con notas mayores a 7 pero no entra como 8 o sea que no lo puedo tomar ahí con nota mayor y vamos a poner otro más a ver voy a ver si consigo otro legajo 60 0 47 y le vamos a poner denota es arriba del 8 profe 8 no sé si ponele 8,5 si y el último vamos a poner uno más y ya lo dejamos a ver si veo un legajo por acá 78 6 55 y le vamos a poner 8 73 bien ahora le vamos a poner 0 y vamos a ver que va era menos 1 era menos 1 ah es cierto que era menos 1 oh pará ya la cagué perdón por la palabra o sea porque puse un menos 1 ahí van a tener que agregar otro que sea el legajo al 1 0 y el promedio general menos 1 que no existe pero bueno ese nunca estuvo lo que pasa es que por ahí vos lo probaste a este yo lo había probado lo que pasa es que vos le pusiste ahí ahora ponen el legajo menos 1 le pusiste el promedio menos 1 por eso le estaba diciendo porque usted me puse acá en el legajo 0 entonces como para que se corte era el menos 1 me pidió el promedio entonces ahí me la mandé uy se me cayó el perro no hay problema 3 van a tener que tomar también estos valores de acá 3 dividido 1 2 3 4 5 bien a ver cómo le dieron los valores a ver si me dieron igual que a mí entonces cantidad de alumnos promedio superior a 4 superior a 7 son 1 2 3 4 está bien cantidad de alumnos con promedio menor a 4 claro son 2 porque contó el menos 1 claro pero sería 1 porcentaje general uno con promedio superior a 8 te dio el 100 porque tomó el menos 1 como algo más pero si no tendría que ser 60% ahí en este caso tal cual pero cantidad de alumnos en el curso 6 yo tenía 5 está bien bueno funciona sí 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 pero funciona bien el algoritmo muy bien entonces vamos guardando eso si querés mostrar después el algoritmo el diagrama de flujo como te quedó así lo ven todos y también te voy a pedir si lo podés subir al foro ahora ahora muestro el diagrama ¿se va a entender los chicos este tema que daría el bueno el que cayó todo si profe si se entiende si profe se está entendiendo no profe le anda creo que tiene mala conexión internet porque yo la escucho muy trabado le escucho trabado le escucho voy a apagar la cámara porque yo tengo acá que me parece el cartelito que me dice cada rato que tengo mala señal apago la cámara para ver si se mejora porque me dice que tengo poca señal dale profe bueno pero así quedaría la estructura del 5 está buenísimo esto le saco también lo subo o no como había pedido si subí o subí esto o subí o podés subir las dos el PCIN el código y el diagrama las dos cosas por eso dale dale ahora lo subo con que tengan el código ya después ellos hacen clic en estructura y aparece el diagrama o sea no hay problema con eso si si voy a subir la estructura bueno vamos a ver el size gracias gracias luciano el sale teo lo tenías hecho así es profe se pide la siguiente salida cantidad de vendedores que tienen antigüedad entre 10 y 15 años los vendedores que tienen antigüedad entre 10 y cantidad de vendedores que tienen antigüedad entre 10 y 15 años si cuantos son los vendedores que tienen antigüedad entre 10 y 15 años incrementó su sueldo básico en un 10% y el monto total de sueldo pagado por la empresa tenemos el código que se identifica a cada uno de los vendedores la antigüedad del vendedor y el sueldo básico que tenemos que entrar de acuerdo a ese sueldo vamos a ir bien vos tenés la prueba de escritorio por casualidad o la vamos haciendo en un excel para comprobar esto que está acá en el punto 6 bueno ahí te compro a vos estás como confidio podés nada más compartir ahí teo le está está sumando puntos parcial ejercicio ejercicio pensáis mientras profe ya estoy compartiendo bueno explícalo un poquito a ver cómo lo resolviste bien bueno naturalmente primero definí las variables y estas iniciaciones las hice porque me tiraba error en algunas partes del si me tiraba error en algunas partes del algoritmo si había un tipo de 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 vendedor que no que no aparecía dentro del de de los de los vendedores que quería averiguar la persona que está utilizando este programa tiraba una ronda entonces las tenía que inicializar y bueno por eso las inicialicé bueno lo primero que aclaré fue para finalizar el proceso ingrese el código vendedor igual a cero y después bueno pido que por favor ingresen el código vendedor leer el sueldo mínimo que eso se pide una sola vez y ahí entramos dentro de la estructura mientras que mientras el código bueno pido el código del vendedor y ahí para que se corte directamente si yo ingreso cero ahí en el código se corte directamente me finalice el programa puse sí código distinto cero entonces seguir todo el resto del programa y ahí bueno después de eso leer la antigüedad del vendedor si la antigüedad está comprendida entre 15 y 10 años entonces un contador porque después me pide que diga cuántos empleados cuántos vendedores están comprendidos dentro de esa antigüedad entonces ahí ya tengo el contador después calculo el sueldo el sueldo des le puse sí por ponerlo algo y es el sueldo por 1.1 que sería aumentarle el 10% si no asigno sueldo des para no tener tantas variables dando vueltas sueldo fin sí el total que sería el total de los sueldos que paga la empresa es igual o asigno total más sueldo des que acá el sueldo des da igual si es de de si un vendedor comprendido entre 15 y 10 años o no porque al hacer hacerlo de esta manera el sueldo asignarlo de esta manera el contador me termina dando bien igual o sea el contador da correcto y ahí termino el fin mientras y escribo la cantidad que es lo que me pide profe no sería como estaría de más escribir porque él empezó la estructura de mientras diciendo que si el cod era distinto de cero que haga cierta acción después lee el cod el código de nuevo y abajo vuelve a poner si el código distinto de cero entonces como que no estaría de más esa oración porque ya se sobreentiende que si es cero no va a entrar a la estructura de mientras para qué va a ponerle dentro de la estructura de mientras otra vez la condición de que si el código es distinto de cero no entraría directamente a la estructura claro primero porque está preguntando está preguntando por un código está diciendo mientras el código sea distinto de cero que ingrese pero no lo leyo el código en ningún lado entonces cuando el mientras vaya a buscar ese código ese código va a estar en cero y va a salir o sea tendría que poner para que lea el código antes de entrar la lectura del código va afuera claro antes de entrar en la estructura porque ese va a ser como con esa como se le dice con esa variable vos vas a cerrar el ciclo del mientras claro la variable condición de fin fíjate que acá te dicen en el enunciado dice considera cargar vendedores hasta que el usuario ingrese el código de vendedor igual a cero entonces vos tenés que arrancar leyendo el código de vendedor y el mientras en el mientras tenés que colocar la condición de que el código de vendedor sea distinto de cero esa frasecita te indica lo que tenés que hacer en el mientras es decir leer primero esa variable e inmediatamente cuando haces el mientras colocar esa misma variable para evaluar en el mientras para poder salir del ciclo de repetición ¿sí? entonces vos tenés que leer el código fuera de el sí y te conviene leer el sueldo adentro porque si no vas a tener que pedir dos variables porque lo primero que se valida y lo que valida el mientras es que el código sea distinto de cero si te dice que sí entonces recién vos leés el el sueldo porque si no vas a leer un sueldo vas a leer el código y ahí cuando te diga que es distinto de cero vos ya cargaste un sueldo o sea estamos haciendo un paso de más claro por eso todas las demás lecturas se hacen adentro claro pero si ingreso el sueldo que si le pido al usuario que ingrese el sueldo mínimo dentro de la estructura mientras lo va a tener que escribir cada vez que ingrese un nuevo un nuevo es que sí es que es que no todos los empleados tienen el mismo sueldo no todos todos los vendedores tienen el mismo sueldo el básico es distinto para cada vendedor depende de la categoría de vendedor que sea o sea ah bueno yo lo interpreté como sueldo básico como el sueldo estándar para todos está bien claro vos podés decir que el sueldo básico es igual para todos no sabemos en el ejercicio no se referencia aparentemente el sueldo básico es diferente porque si no no me lo pediría que lo ingrese cada vez que que voy a ingresar sino no estaría como un dato de entrada ¿sí? el dato de entrada es porque lo tenemos que ingresar nosotros como dato de entrada entonces se supone que el básico no es el mismo para cada uno porque si no diría ahí el sueldo básico es igual para todos los empleados entonces ahí sí lo lees una sola vez y está bien como vos lo consideraste yo pensaba que es esa de ese ingreso o sea que es una variable que el usuario puede modificar es por sí por algún motivo en todo caso si te hubieran dicho que el sueldo básico es igual para todos y es de tanto del valor tanto vos acá tenés que poner importe en una variable te pones o básico como una variable real y pones básico igual a tal monto ¿sí? pero como esos montos van a variar con el tiempo también van a variar con el tiempo porque pueden haber aumentos de sueldo y entonces los básicos suben entonces por eso te lo pide que lo ingreses ¿sí? que vos hayas considerado que el sueldo básico es igual para todos está bien que lo hayas considerado así desde tu punto de vista sí fue casi como una licencia creativa claro pero yo te aconsejo que a esas variables que no están dentro que no es una variable de condición de fin las coloques adentro porque esto que vos estás explicando no se lo vas a poder explicar al profe que te lo corrija ¿me entiendes? sí totalmente entonces vos por las dudas esas variables que no sean las de condición de fin léelas adentro del ciclo de repetición pues yo te entiendo perfectamente y es lógico pensar eso pero como te lo está pidiendo como variable de entradas se supone que no todos son iguales exacto profe disculpe acá usted me hizo host y me me pide aceptar a bueno lo que pasa es que mi internet está medio lerdo también profe dentro de la estructura del mientras tiene que volver a escribir o sea poner para que le lea el código porque si no no va a salir nunca de la estructura ¿no? por eso ahora corrigió eso y claro ahora corrigió eso y vamos a tener que para que se repita la estructura claro lo que pasa es que recién lo acabo de corregir ahí puso escribir ingrese por favor el sueldo y abajo en vez de pedir el sueldo vas a tener que copiar el de leer el código de ingresar el código ¿cómo? que vas a tener que que volver a repetir la línea 8 y 9 que tenés ahí abajo antes de la de finalizar el mientras antes de la 23 o sea copiarla y pegarla entre la 22 y la 23 a la 7 y a la 8 por eso por eso justamente porque no me di cuenta de esto por eso se lo había puesto adentro del mientras porque de esa manera adentro del mientras de esa manera también me funcionaba y había puesto el sí justamente porque me volví a tirar todos los valores yo me entiendo ya sé cuál fue mi error y este fue el error por el cual el anterior ejercicio lo hice con la estructura repetida claro bueno ahora vos acostúmbrate a este ejercicio así porque si lo agarra cualquier docente de Cigarán te lo va a poner como mal no por supuesto porque fue por no saber utilizar el mientras como no supe utilizar el mientras y dije bueno de alguna manera tengo que hacer el ejercicio y bueno probé con repetir pero está bien está perfecto ahí está ahora entiendo por qué no me funcionaba por favor ingrese el código está el del sueldo ya lo pediste ahí escribir por favor ingrese el sueldo la antigüedad bien acá tengo que por favor ingrese si la antigüedad es mayor a menor a a 15 y mayor a 10 porque vos o sea es teo es el polo opuesto del pensamiento de todos los que están ahí inclusive del mío él pregunta primero si es menor y después si es mayor no sé si se dieron cuenta nosotros hubiéramos escrito todo si la antigüedad es mayor o igual que 10 y menor o igual que 15 entonces teo lo hizo al revés puso si la antigüedad es menor o igual que 15 y mayor o igual que 10 y está perfecto pero cuando uno ya tiene la yo porque ya tengo las estructuras así en la cabeza y me llama la atención y por eso lo leo cantidad igual a cantidad más uno sueldo es igual a sueldo por 1.1 perfecto si no es el sueldo solamente ahí en ejercicio de parciales acumulador de sueldos para en la clase pasada que podíamos leer el código dentro de la estructura mientras como que para no olvidarnos porque eso no sí 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 pero es de lo que lo agregó porque lo había hecho de otra forma acá lo agregó en la en la línea 23 y 24 escribir sueldo de vendedor ahí tenés que sacarle ese escribir sueldo de vendedor es en peso sueldo es sueldo des ah vos le vas mostrando el sueldo que tiene cada vez que calcula cada vez que calcula el sueldo sí sí a ver la cantidad de vendedores que tienen antigüedad los vendedores que tienen una antigüedad de incrementar los sueldos básicos en 10% sí ahí lo estamos mostrando el sueldo y el monto total de sueldo pagado por la empresa bien y al final está la cantidad total de empleados digamos que te pide ahí y el sueldo total que sería el acumulador total que tenés ahí perfecto vendedores 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 bueno quedó claro el ejercicio bien necesitan que hagamos la prueba de escritorio para este ejercicio si quiere el profe lo hacemos rápido bueno usted quiere ir anotando los valores y yo corro el programa entender sí lo que pasa es que de nada sirve que yo los anote lo tienen que estar haciendo ustedes el resto del curso porque si no no tiene sentido que yo anote y lo voy a yo porque lo estoy viendo yo en todo caso si vos podés abrir y en forma de pantalla completa y abriste un Excel chiquito donde vayamos haciendo la prueba estaría bueno si se puede no sé si podés a ver si mi computadora no prende fuego y el CPU la aguanta mira podés compartir pantalla y te va a aparecer una opción que es la primera que es pantalla esa te permite mostrar todo el escritorio de tu máquina entonces vos ahí podés abrir no solamente el PCI sino que podés abrir el Excel inclusive podés abrir la ejecución cuando lo vayamos haciendo entonces acá vamos a poner primero las variables vamos a poner las variables que ingresan que son código primero el código sería code como dice ahí code and y sueldo después tenés la variable cant and sueldo des y total son todas las variables que tenés cuántas variables son 7 u 8 le falta el cant cant and ah no que cant and es una sola si todo si si bien vamos a hacer así y vamos a hacer así se me va a venir cerrando pero bueno el código vamos a poner el código 1 2 3 4 y 5 5 5 ¿está bien profe? si está bien ok acá 1 por favor ingrese el sueldo vamos a poner 100 la antigüedad 4 bueno ahora acepte la la línea antigüedad 4 sueldo 100 cantidad 1 en total 4 sueldo des nada total 100 ¿por qué Kant igual a 1? no ¿por qué Kant igual a 1? es igual a 0 debería ser lo que pasa es que vos ahí no estás claro ahí tiene que ser igual a 0 porque vos no entraste por el lado de que de que tenga un sueldo mayor a antigüedad mayor a 10 o sea que está bien ahí el Kant es 0 ¿por qué pones de nuevo antes? no sé si estoy viendo no porque solamente tenés Kant Ant que es esta la última que tenés ahí esas dos columnas claro Kant Kant Ant es Kant Ant eliminar para no Ant es la antigüedad esta la tenemos que poner sí o sí no si la tenés antes ah mal usted me fue dictando y ahí cuando me confundí eliminar desplazar pero lo que pasa es que cuando yo te edité Kant Ant vos la separas yo le escribí Kant Ant sí y después cuando me corregió lo puse después no lo corregí bien total bien vamos con el siguiente ingrese código el 2 ingrese el sueldo vamos a poner 110 supongamos ingrese la antigüedad 13 ahí ponele 13 claro y vamos a completar entonces antigüedad 13 13 sueldo 110 110 sueldo de 121 en realidad tendríamos que hacer el cálculo ¿no? el sueldo de es 121 eh 110 por 1.1 sí da bien 121 pero tiene que sueldo y el sueldo total va a ser la sumatoria de los dos sí exactamente ahora sí 1 por favor ingrese código vendedor 3 en sueldo 120 antigüedad 7 ingrese código vendedor antigüedad 7 sueldo 120 sueldo 120 120 total 341 cantidad 0 vamos a meter 1 con antigüedad no, no es 0 es 1 es 1 perdón ahí está por favor ingrese el código vendedor que nos toque el 4 ingrese el sueldo vendedor 130 ingrese antigüedad 11 años o 10 10 141 chequeamos rápido 134 143 excelente antigüedad 10 sueldo 130 sueldo es 143 tenemos 484 484 y acá 2 y por último código 5 ingrese valor 140 ahí van subiendo todos ingrese la antigüedad del vendedor da igual 9 ingrese el código vendedor bueno ahí cerramos la antigüedad 9 sueldo 140 sueldo de 140 y acá me queda en 624 24 si 624 y eso me quedan 2 2 finalizamos ahora ponerle 0 ahí está la cantidad de vendedores entre 10 es de 2 el sueldo total de la empresa es 624 perfecto excelente muy bien teo muchas gracias profe bueno después subiste todo subiste te lo probiste de escritorio esta bueno perfecto fíjate fíjate ahí minimizale y mostre el diagrama antes de que te vayas como quedó el diagrama un segundo se ve bien ahí está si si se ve perfecto si se ve muy bien bueno listo muy bien perfecto excelente vamos a ver el otro ejercicio a ver si si vamos con esto hasta ahora no son tan complejos tienen complejidad media pero no alta vamos al 7 alguien hizo el 7 yo lo hice profe pero bueno no sé si tengo algunas dudas bueno excelente así nos sacamos las dudas como Teo que se sacó las dudas como todos los que proponen digamos mostrarlo y de esa manera aclarar puntos que quedan sueltos yo no sé si a ustedes les dijeron que los viernes hay clases de consulta no porque me lo mandaron después los viernes a las 16 hay clases de consulta en realidad son son los chicos de ingeniería mecánica los que les damos apoyo que son les cuesta un poco más a ellos pero porque aparte tienen menos tiempo que ustedes tienen una hora menos entonces tienen que ver lo mismo que ven ustedes pero con una hora menos entonces a esos chicos les damos clases de consulta después si alguno no entiende algo en clase y no lo puede resolver me avisan yo después les paso el link pero me tienen que escribir por mail a las 16 horas los días viernes ¿quién quería resolverlo? yo profe Parolin Parolin bien ahí va Alejo ahí podés compartir a ver acá acá está el programa bien fíjate si lo podés yo no veo nada bueno ¿quiere que lo ponga en blanco? sí dale o ponelo más no sé si podés ampliar la pantalla porque la tenés reducida a lo mejor si la ponés maximizada la podemos ver mejor yo no sabía que se podía hacer ahí se ve mejor bueno a ver este ejercicio era que necesitaba total de stock total de stock de un comercio y la evaluación total de dichos productos el porcentaje de productos que tienen stock inferiores a 20 para eso dispone el código del artículo el costo del artículo y el stock disponible y ustedes tienen que poner la condición de fin es un mientras pero ustedes definían la condición de fin bien muy bien fíjense ahí el compañero al costado explícale qué hiciste al costado son comentarios yo los los utilizo para ir viendo qué hace cada línea claro igual no lo terminé lo dejé así nomás eso es muy orden si en Ardena también lo usamos me acuerdo que así claro si la utilizas más que nada para poder entender lo que hacen las variables y todo porque si uno lo lee directamente línea por línea capaz que no lo entiende exactamente lo que hace después en el programa en la práctica exacto la parte nosotros en la parte de programación como no somos los únicos que vamos a tocar este programa generalmente supongamos que yo me enfermo y tiene que venir otro a arreglar un programa que yo hice imagínense cuando le encuentra la variable por total no sabe qué es esa variable encuentra la otra variable por ejemplo stockgen qué sé yo qué querrá decir eso entonces al costado por lo general hacemos esas referencias que son comentarios que se colocan con las dos barritas paralelas y a continuación uno escribe para qué qué dato tiene guardado esa variable nosotros tenemos la costumbre de abreviar las variables ¿sí? no ponemos stock general de productos no ponemos siempre una una sigla muy corta pero entonces acá sirve mucho para aclarar y que el que va a leer el programa entienda de qué se trata esa variable ¿sí? este caso son programas cortitos pero hay veces que los programas son mucho más largos y utilizan muchas más variables entonces por ahí es bueno con esos comentarios aclarar a qué hace referencia cada variable ¿Hola? hola hola porque por ahí se me corta mi chico ya me doy cuenta que me colgó pero de todas formas siempre va a haber un co-anfitrión si yo me llego a ir porque se me cortó voy a volver a entrar ustedes no se muevan porque ya vuelvo ahí bueno a ver explícanos cómo lo hiciste bueno primero lo primero definí las variables definí una sola variable que es el porcentaje total como una variable real luego definí distintas variables como enteros en este caso las tres las tres entradas principales que pedía que es el código del artículo que es COD el costo del artículo y el número de stock la cantidad de productos que es el stock y después definí una que es el stock general que son dos acumuladores que el stock general y el costo general son dos acumuladores y C1 y C2 como dos contadores bien ahí inicializaste todos los acumuladores y los contadores en cero ustedes no sé si habrán dado cuenta que si no los inicializan les da error cuando lo ejecutan al menos yo intenté hacer un contador y no lo definí igual a cero y me lo me dio error claro porque está definido claro exactamente bien continuemos se escuchó alguien que preguntó algo no sé si por está como yo Lucas el costo puede ser un valor real el costo sí el costo de un producto es un valor real y el compañero lo tiene definido yo lo puse como entero claro tendré que ponerlo como real y el stock déjalo como entero pero depende también el stock sí porque no sé de qué porque eso varía depende de los de la mercadería que uno comercializa pero depende de la mercadería que uno comercializa no podés tener un medio de qué sé yo medio al mejor sí pero por si tenés una ferretería sí podés tener una barra y media de cosas depende del comercio que tengan pero pónganlo enteros por ahora eso depende después cuando uno va a trabajar en programación esas cosas las tienen que tener bien en cuenta pero está bien que las planteen bien stock y después los contadores el costo gen es un acumulador entonces también tendría que estar como ah lo pusiste como real ah está bien como real sí lo puse como real porque es la suma de todos los costos es el acumulador de costos el stock general no porque en este caso lo pusimos como entero bueno después lo que hice preguntar por pantalla que ingrese el código del artículo también aclaré que con cero lo finalizo porque en este caso eso está bueno está bueno agregarle ese pedacito que vos le agregaste para que el que lo ejecuta sepa en qué momento se finalice el proceso de carga de artículos y de stock sí perfecto bueno luego leí el el número que se ingresó y después ejecuté la secuencia mientras mientras el código sea distinto de cero que haga lo siguiente que es primero que pregunte el costo del artículo luego luego pregunto cuál es la cantidad de productos del artículo después bueno definí el contador que estos dos contadores los utilizo para o sea definí un contador uno que es la cantidad de productos que se van ingresando cada vez que se ingresa un nuevo producto se suma uno y después una condición 111 que es con lee la cantidad de productos que está en stock y si la cantidad de productos es menor a 20 se suma otro contador que es para luego calcular el porcentaje de productos que tiene un stock inferior a 20 estos dos contadores se utilizan para eso los utilizo bueno termino la variable de si hago un bueno el acumulador de stock general que es el stock general más el stock y después acá la consulta era acá puse para consultar porque no me no sé si es para me interpreté bien un poco puede ser la actividad porque en una de las salidas pide la evaluación total de dichos productos la evaluación significa ponerle valor a ese stock ¿sí? entonces habría que multiplicar el stock por el precio ah está bien pero eso es evaluar la evaluación de los productos significa que si yo tengo 10 productos y valen 5 pesos la evaluación de mi stock es multiplicar la cantidad que tengo por el precio que tiene en este momento entonces mi stock valuado en moneda es eso y la evaluación total es de todos los productos claro de todos los productos pero como cada producto tiene su precio cada producto tiene su precio entonces voy a entrar un código un stock y un precio un costo creo que no leíste costo vos falta leer el costo ah si lo leíste si lo leí tenés costo y stock ahí tenés los dos ¿sí? después ¿qué hiciste vos? ah le pusiste acá costo por stock si lo puse en acumulador porque yo lo que decía es la evaluación total de dichos productos yo lo que entendí es que si yo ingreso el stock no todos los productos van a valer lo mismo ahí lo vas a multiplicar por el último costo que ingresó a ver vas a estar sumarizando y calculando a ver costo por esto que va a ser el que ingresó recién ah entonces esto sería no no ese una cosa es a ver para una cosa es el el stock que es el que te acumula solamente el stock ¿no es cierto? el de arriba te acumula el stock nada más ¿y este que te va a acumular? el costo por el stock ah está bien me había confundido con el de arriba porque lo veía muy parecido y creía que debía ser lo mismo no uno es stock y el otro es costo está bien no no se me habían cruzado la línea dije pensé que estabas usando la misma variable stock genaba está bien el costo de un artículo lo multiplico por la cantidad de stock de ese mismo artículo y lo voy acumulando por cada producto exacto luego lo muestro en pantalla luego exactamente bueno eso era la duda si si está bien es el valor del stock valuado en pesos como vos tenés el costo lo único que haces es multiplicar ese costo por la cantidad de stock que tenés y esa multiplicación se va a ir guardando se va a ir acumulando para que cuando llegue al final del proceso mostrar cuál es la evaluación total de tu stock alguien lo puede haber hecho de otra forma alguien podría haber hecho este costo por stock en una variable y guardarlo en una variable aparte acá arriba por ejemplo ahí donde dejo el espacio y después un acumulador que acumule esa variable podría haberlo hecho en dos pasos él lo hizo en uno solo bien bueno después vuelvo a preguntar el código del artículo para que se sigan ingresando otros artículos bueno si se pone cero termina el programa termina y bueno luego hice un cálculo que es para el porcentaje total de productos que tengan una cantidad de stock menor a 20 bien inferior a 20 en este caso yo puse que como dice que es inferior no dice inferior igual puse que en este acumulador si cuando dice inferior a 20 es menor a 20 no se tome el igual bueno después muestro en pantalla cada uno de los bueno de la la cantidad total de productos en el comercio con el acumulador de stock general luego la la evaluación total de todos los productos el costo general y el porcentaje total bien productos con stock menor a 20 bien bueno te pregunto Alejo vos te animas a hacer lo mismo que hizo Teo recién hacer la prueba de este escritorio lo vamos probando como va circulando esto y vamos haciendo la ejecución del PCI bueno profe a ver si puedo bueno mientras vengo espérenme un minutito un minutito Gracias. 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 Allí, donde va a poner esto general, tenés que poner el mismo nombre de la variable. Stockgen. Ah, ok. Stockgen, C1, C2. Profe, tengo una duda. Ah. Sí. No, no, ese está bien código 1. Sí. Te falta agregar la variable C1 y C2. Sí. Y aún aclarando la variable, poniendo la variable, inicializándola, y poniendo un comentario al lado que diga, por ejemplo, Stockgen significa Stockgeneral, ¿no podemos poner en el Excel Excel General? Sí, pero tienen que aclarar cuál es la variable que corresponde. En general se ponen estas variables, las mismas que usas en el algoritmo, se utilizan en la prueba de escritorio. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok. Bueno. Lo vamos a hacer de otra forma ahora. Ahí cuando el compañero termine de organizar todas las variables que intervienen, por total, muy bien. Bueno, ahí, agrégate adelante en la columna A, en la A delante de código, ahí, ponele número. Poner número de prueba, en realidad es número de prueba, pero bueno, nosotros se lo vamos a dar a eso, así que ustedes van a tener estos datos. Entonces, yo les voy a dar los datos que ustedes van a tener en el enunciado, ¿sí? Entonces, poner el número de prueba, el número de prueba, poner números secuenciales, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas hacemos, profe? Sí, todos lo tendrían que estar haciendo, porque esto va a ser así, en el parcel se lo vamos a dar así. Esto es lo que le vamos a dar a nosotros. ¿Cuántas pruebas hacemos? Por lo general son cinco. Poner en código, vamos a poner código de artículo 542, por ejemplo. Código de artículo 542. Código de artículo 390. Código de artículo 221. Código de artículo, bueno, vamos a poner 320. Y el último le vamos a poner 198. Y acá abajo de cinco pone cero. Perdón, ahí pone cero. Costo. El costo, vamos a ponerle. A ver. Ponerle. 120 con 50. Vamos a hacer así bien. Le vamos a poner a ese. El otro costo va a ser. El otro costo va a ser 50 con 45. El otro 193. Con 80. El otro. 425 con 98. Y en 347 con 35. Ahí está Stock, cantidad de stock Vamos a poner 120 18 24 ¿Cómo? No sé, 50 puede ser Sí, 50 Y vamos a poner 15 Listo Esas son las variables que le damos Nosotros Esas son las variables que nosotros le vamos a dar Así le vamos a dar el ejercicio Y ustedes tienen que hacer la prueba escritoria Entonces, ¿qué tienen que hacer? Colocar todas las variables que usaron en el programa Que no son las variables de entrada Que esas se las damos nosotros ¿Sí? Y tienen que estar escritas como se las dimos nosotros Entonces, código, costo y stock Bien Ahora vamos a empezar con la primera línea Prueba número 1 Ingrese el primer código Acá en el mientras No, pero no le hagas la prueba de ejecución Lo vamos a hacer Primero La vamos a hacer con el algoritmo Y después vamos a hacer las pruebas Entonces, vamos a empezar por acá Entramos por el Por la definición de variable Entra el primer código Leo el primer código El primer código es 542 Pregunta Mientras Mientras Código Es distinto de 0 Es distinto de 0 Sí 542 Es distinto Entro Leo Costo 120 Y stock Perdón Costo 120 con 5 Y el stock 120 ¿Qué voy a hacer? Lo primero que hace es Sumar el contador 1 Entonces ¿Cuánto tengo en ese 1? 1 Ahí le vamos agregando Pasa Pregunta ¿Stock es menor que 20? ¿Es menor a 20? No Entonces El C2 está en 0 Seguimos en la misma línea Termina Stockgen Va a ser igual Stockgen Más stock Es decir Si Stockgen está en 0 0 más 120 Es 120 Entonces ahí va a tener 120 Costo El costo es igual Al costogen Más el costo por el stock Costogen está en 0 0 Más Costo por el stock Que es 120 Por 120,5 A ver Voy a buscar la calculadora Si vamos Vamos completando 120 Por 120,5 Igual 14,14460 A ver ¿Cómo lo calculaste ese? Mostrarle a los chicos Cómo hiciste Ahí se pone Igual Con el signo Igual Del teclado Se selecciona La celda Que se quiere Multiplicar En este caso C3 Por La del lado Que es D3 Y directamente Se le pone Enter Y ahí te multiplica ¿Sí? Entonces ustedes lo pueden ir haciendo así Para multiplicar Para sumar Es igual Lo único que tienen que empezar Es con el igual Ustedes van seleccionando Las celdas Que tienen los valores Y las pueden multiplicar Dividir Y todo lo demás Bueno Entonces vamos con la segunda línea La segunda línea Ah Y por total Está en Cero Porque Eso fuera del Del proceso Bien Entonces Vamos con la segunda línea Entramos Vuelve Una vez que Que calculó los costos GEL Vuelve Y vuelve a leer Otro código Lees código Se vuelve el ciclo Lees costo Lees stock C Estaba en uno Hay que incrementarlo En uno El stock Dieciocho ¿Es menor que veinte? Sí Entonces acá En el contador C2 Se incrementa En uno Estaba en cero Ahora está en uno El stock GEL Es El stock que tenía Más lo que leía Ahora de stock O sea Son Ciento veinte Más cincuenta Con cuarenta Perdón Más dieciocho Cincuenta Más dieciocho Entonces ¿Qué hace el compañero? Pone igual A las celdas Que tienen ciento veinte Le pone el más Con el signo De más del teclado Y le suma La cantidad Dieciocho Y le pone Enter Y ahí le sumó Son ciento treinta y ocho Ahora hay que Sumar Esta cantidad Que está arriba Catorce mil Cuatro sesenta Hay que sumarle La multiplicación Entre El costo Que es Cincuenta Cuarenta y cinco Por dieciocho ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer Con una calculadora Si quieren Bien Cincuenta Cuarenta y cinco Por dieciocho Le da Novecientos Ocho Con diez Más Catorce mil Cuatrocientos Sesenta Da igual A quince mil Trescientos Sesenta y ocho Con diez Perfecto Entonces Nos vamos Ya calculamos El costo Gen Y volvemos Si seguimos El diagrama Vamos a volver A leer otro código Que es el que sigue Dos veintiuno Por lo tanto Entra Entra costos Y entra Stock Que son los que ya tienen Entonces Sumo uno A la variable de stock Pregunto ¿El stock Es menor que veinte? No Entonces No sumo nada En la variable C2 Queda como está Queda en uno Y ahora ahí Hay que Sumarizar el stock Es Ciento treinta y ocho Más Veinticuatro Bien Y ahora tenemos que Totalizar Es decir Tenemos que multiplicar El costo Por el stock Sería Veinticuatro Por Ciento Noventa y tres Coma ocho Y a eso Sumarizarlo Al stock Anterior Que era Quince mil Trescientos Sesenta y ocho El que sabe Manifrar Excel Lo puede hacer Directamente con el Excel Y si no Usa la calculadora De la compra Y así vamos Y así vamos por el otro Ahora El porcentaje De ese port total Va a estar siempre En cero Hasta que finalicemos Cuando lleguemos Acá Al código Buena cero Recién ahí Va a tomar un valor Así que ahí Completalo con cero Si querés Con un aporte total Porque no No tiene nada Por ahora Bien Entonces vamos a leer El cuatro Se lee Los tres datos De entrada Hay que sumarizar Uno A C1 Y nos fijamos 50 es mayor Que 20 No Por lo tanto Este queda igual En uno Y Hay que sumarizar El stock Ciento sesenta y dos Más cincuenta Bien Y hay que calcular Acá El El costo general Que es Veinte mil diecinueve Más El producto Entre Cincuenta Por Cuatro Veinticinco Con noventa Y Bien Si vamos a leer El último Paso exactamente Lo mismo Tengo que incrementar En uno Quince Menor Que veinte Por lo tanto Se sumariza Uno en el contador Dos Y ahí Tengo que sumar Dos doce Más Quince Y ahí calcular El valor Acumulado Acumulado Me mostras La celda H6 Perfecto Ya está Bien Bueno Ahí está la prueba Escritorio Esto deberían hacer Ustedes primero Y después Agarrar Ejecutar Y comprobar Que estos resultados Estén bien Entonces Ahí si ustedes Quieren No se puede Porque tendremos Que estar mostrando Todas Pero Una forma Una forma de comprobar También Es colocando Escribir En cada uno De estos resultados Por ejemplo El de contador Es muy fácil Pero si podrían Si tienen alguna duda Después Y no les da igual Pueden poner acá Por ejemplo Costogen Después Escribir Costogen Escribir Estogen Si a usted Le da un error Y no saben Dónde está Lo conveniente Es que dentro Del algoritmo Ustedes Vayan escribiendo Escribir Costogen Escribir Estogen Entonces van viendo A dónde está el error Si es ahí O dónde está Bueno Vamos a ejecutar ¿Sí? ¿Quiere que lo escriba? Así se ve Cada vez que se hace La suma y el producto Claro Escribirlo ahí Para que Lo podamos ver Pone ahí Escribir Costo Costogen Para que vayamos viendo Cómo se va Acumulando Y en el otro De arriba O ahí Pone también El stock Gen Como para que Vayamos viendo Los dos Ahí está Que son los dos Acumuladores Por ahí los contadores Sabemos que van Incrementándose Uno en uno Este nos va a dar El resultado final Es decir No nos va a ir Mostrando cada uno Por vez Después lo borran A eso Listo Se te sale una barrita Bueno Vamos a probar Y ahí empezamos Te dicto 542 Es el primer Legajo Costo del artículo 120.5 Acuérdense Que es 120.5 Toque enter En vez de 542 120.5 Acuérdense Que ahí es con el punto Y 120 de stock A ver Fíjate B.M.4 Está bien Y 120 Está bien Bueno Vamos Con el otro 390 El código 50.45 El costo El stock 18 18 Me dio un error ¿Dónde? Ah Puse coma De nuevo Ah Claro Es la costumbre Es la coma Sí Sí 142 Porque lo hago con el pan numérico Y no tengo punto Tengo coma 142 Ahí lo ahorro El 5 120 Ahí está El segundo Es 390 50.45 Y 18 El tercero Es 221 193.8 24 Tercero El cuarto A ver ¿Te da bien El número? Sí Sí Me dio El código Bueno Acá está Este es el primero El primer producto Que se ingresó Que estrenó Acá 542 Invisamos El costo del artículo Es de 120 1.5 La cantidad De esto Que es 120 Bueno El costo general Y el stock general Nos dio igual 120 Costo general Y El stock general Y el costo general Después El segundo Ahí te da 390 15 Perfecto Perfecto Sí Entonces ustedes Están controlando La prueba de escritorio Ahí Que esté bien ¿Por qué? Porque la prueba de escritorio Vale 30% Bien Sigue 320 425 Con 98 Punto 98 No sé qué está pasando Ahí Está avanzando Fijate si lo podés borrar Al numerito No Porque toqué en ti Y se quedó Congelado Ah A ver Por Dios Te dio un error ahí Sí Bueno No importa Pero vos fíjate Si querés Es para que Más o menos Se den cuenta Como es Si el acumulador Ya funcionó bien Para los tres primeros Los otros también O sea Es más Pueden probando Ahí está Ahora era 320 425 Punto 98 50 Ahí está 41.318 3 Y me queda 198 No 198 347 Punto 35 35 Ahí está 46.528 Ahí está Y ahora 0 La cantidad De la plata 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 Bien Y nos va a tocar Cular el promedio El porcentaje Ahí el porcentaje Va a ser igual A que A la variable C2 El resultado Final de la C2 Que sería 2 Dividido El resultado Final de la C1 Por 100 No te lo multiplicó Por 100 No, no No sé por qué Sácale los paréntesis El por 100 Va afuera De la fracción Claro Sácale el por 100 Ah, está Perdón Ahí Sí Hago así Por 100 Sí, yo le pongo Directamente Sin paréntesis Ahí está Listo El 40% Está bien Bueno Muy bien Ahí está El ejercicio Resuelto Completo Excelente Alejo Muchas gracias Ya está listo Para hacer un parcial Así que Tengo que estudiar la teoría Solamente me falta Pásate la prueba El fuego ¿Cómo? Que ahora me toca La teoría Ah, sí Bueno ¿Vieron los videos? Estudien los videos Lean el material Teórico Yo les expliqué Un poco De la parte De algoritmo Bastante de teoría Cuando les expliqué Para poder empezar Tuve que dar Algo de teoría Pero Supuestamente Después Blanca Les va a dar Un cierre La profe del teórico Bueno Muy bien Alejo Quedó uno solo Excelente Quedó uno solo Para Terminar Con la guía Profe Yo tengo una duda Dejar Esas Obligatorias Esto Sí O sea Es en la parte De la prueba De escritorio Vos tenés Que ponerle En la parte De porcentaje Para que te tire el porcentaje total De esto último que estábamos haciendo Tiene que ser Tenemos que ponerlo Sí o sí Por así decirlo Cuando finalizás La prueba Esa de escritorio Porque yo ponerle Cuando armé la prueba de escritorio Como que dije Bueno Ponele que Hasta Ponele que mi primera variable Si entraba en ese porcentaje Le puse que hasta ahí Tendría Sería un 100% Pero Pero Como saqué Un cálculo de 10 Sería el 10% Recién Del porcentaje Como que Iba sumando Todo el día Que iba haciendo Cada Que iba sumando Cada ítem ¿No? Claro Vos tenés que Los contadores Vos los vas usando A los contadores Vos los vas usando A medida que Lo vas Vas haciendo De la línea De la prueba De escritorio Van a ir cambiando O se van a mantener Con ese valor Depende por donde vaya El flujo De los datos ¿No? Pero Los porcentajes Están fuera del mientras Se van a hacer Cuando termines Y pongas cero Ahí Afuera del mientras Recién se calcula El porcentaje Tomando los últimos valores Que tienen Las variables Que van a estar En el cálculo Del porcentaje ¿Y el importe total No sería lo mismo Entonces igual? No Lo que pasa Que el importe total Es un acumulado Que está dentro Del ciclo De repetición No, porque eso Si lo hizo O sea Como que Iba sumando A lo hice Si porque Vos lo vas Actualizando Dentro del ciclo De repetición Después cuando vos Termina el proceso Te quedaron Todas las variables Con valores ¿Sí? ¿Cuáles son las que Tenés que mostrar De acuerdo a la salida? Bueno Será esta Será la otra ¿Sí? Porque por ejemplo En este caso No te pide Cuántos artículos Fueron los ingresados El C1 No se muestra Pero sí se utiliza Para poder Calcular Después El porcentaje Si no tengo Ese C1 No puedo Calcular el porcentaje Y no es una variable Que me la tengo que mostrar Al final De la resolución De ejercicio Es una variable Que la necesito Para poder calcular El porcentaje Que sí es Una salida Que tengo que mostrar Al final ¿Sí? Por eso es importante Que ustedes tengan en cuenta Por ejemplo Cuando van a trabajar Con porcentaje Que yo voy a necesitar Dos contadores No uno Uno que me cuente Los inferiores a 20 Pero voy a necesitar El contador De todos los productos Que me vaya contando Todos los productos Que ingresa Porque si no No voy a poder Calcular el porcentaje Y es una variable De proceso Porque me va a permitir Calcular el porcentaje Pero no va a ser De salida No se va a mostrar Cuántos productos Ingresamos ¿Sí? O cuántos productos Tiene Cuánto tipo de productos Tiene el comercio Hay algunas Que las necesitamos Utilizar dentro del proceso Pero que no se muestran Necesariamente No son de salida ¿Sí? Sí, profe Gracias Bien Bueno, la pregunta Y queda claro Porque ahí, por ejemplo Usas una variable Que no se muestra Pero sí Sigue para hacer un calma Bueno A ver ¿Quién hizo El 8 de la biblioteca? Ya terminamos A ver Después les explico Rapidito La otra estructura Y si se animan A hacer algunos ejercicios Para la clase que viene Los vemos ¿Quién es? Yo Valentina Avaro Me tiene que compartir Al que no estoy hablando Porque estoy en dos Al que no tiene micrófono Bueno, te tengo que buscar Espera ¿Alguien más lo hizo Que quiera compartir? ¿Quién? Ahí te compartí Yo lo hice Pero no lo puedo compartir Profe Porque estoy del celular Sí Rodríguez Apundo Sí, ya sé Lo mismo de todas las clases Pero yo sé Que lo estás haciendo Gracias Gracias Gracias. Bueno, este se trata de una biblioteca que necesita la cantidad de ejemplares cuya categoría sea informática, el porcentaje de ejemplares cuya categoría sean revistas científicas y el total de ejemplares que hay en la biblioteca. Para ello tenemos el código, el ejemplar, la categoría, que hay varias categorías, y la cantidad de ejemplares que están en la biblioteca. Bien, entonces, vamos con la primera parte que es la definición de variables. Explique, no sé cómo lo hiciste ahí, fíjate. Sí, primero definí todas las variables, que bueno, las vamos a ir viendo más cuando esté llegando cada una, y tengo cuatro contadores. Bien. Primero, para ingresar el código, que va a ser nuestro mientras, tiene que ser distinto de cero. Bien. Una vez que entra el mientras, que entra el bucle, se pide ingresar la categoría del ejemplar. Se lee la categoría, y según la categoría, se hace, bueno, una serie de pasos. Si es categoría uno, dos, tres o cuatro. Bien. Acá pide como primera salida, vamos a ir verificando las salidas. La cantidad de ejemplares cuya categoría sea informática. Informática es la categoría uno. Sí. Entonces, ¿quieres saber la cantidad de ejemplares? Pedí escribir la cantidad de ejemplares que existen en la biblioteca de informática. Y, bueno, puse el acumulador acá, y creé una nueva variable que lo que hace es, según la cantidad que haya, le reste uno, porque es el que yo estoy prestando, digamos, el libro que estoy dando. No sé si era así, no sé si lo interpreté bien el ejercicio. Lo que pasa es que ella no es lo que se está prestando, sino los ejemplares que tenés en este momento. Suponete, en un momento determinado, ella quiere saber la cantidad de ejemplares que tenés, y qué categoría, de la categoría informática. Entonces, va, lo busca, los datos que vos tenés como entrada son, el código, te va a venir uno, el código X, no sé qué código, pero te va a venir la categoría uno, que es de informática, y te va a decir que hay 24, por ejemplo. Después, cuando vuelvas a leer, puede que entre otro, también de informática, que te dice que hay 10. Entonces, ¿cuántos ejemplares tenés? Tenías 24 más 10, son 34. ¿Sí? Claro. Entonces, esa es la idea, que el programa me vaya guardando las cantidades y sumarizándomela para que yo, cuando termine de cargar todos los libros y todos los materiales, yo sepa cuántos son de informática, qué cantidad tengo de informática. ¿Por qué? Porque puede venir uno que se llame introducción a la informática, encuentro, encuentro 24 de introducción a la informática. Después viene otro que son del mismo tipo, son de informática, pero se llama programación con PCIN, supongamos. Y tengo 10 más. Y después, más adelante, estoy cargando datos, y me aparece otro que también es del área de informática, pero se llama planilla de cálculo Excel. Y de ese tengo 5. Entonces, yo tengo que sumar los 24, más los 10, más los 5, y si se termina el proceso, yo tengo que dar ese resultado final. Ok, entonces estos acumuladores los tengo que sacar a todos. No, ahí directamente deja cantidad de info igual a cantidad de info más cant. Porque lo que tienes que acumular son las cantidades que lees que corresponden al área informática, a los ejemplares de informática. Y el otro lo retiras, porque el otro no te sirve. Sí, entonces yo ahí estoy sumarizando la cantidad de ejemplares que tengo de cada uno. En una biblioteca nunca hay un ejemplar de cada uno. Hay varios ejemplares. No, lo que pasa es que yo había interpretado mal, porque había leído la cantidad de libros que dispone la biblioteca, y bueno, según eso, hacer todo esto. Primero, fíjate, que te dice, cantidad de ejemplares cuya categoría sea de informática. Para yo poder saber cuántos ejemplares tengo de informática, yo acá cuando vaya leyendo, tengo que sumarizar las cantidades de aquellos que tengan el código 1. ¿Se entiende eso? Sí, pero yo pensé según la cantidad que hay en el edificio y según la cantidad que preste. Así lo pensé yo, por eso. Sí, es un lío. No, 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 no. No, porque no estamos analizando los préstamos. Estamos haciendo como un inventario. Entonces yo voy tomando los libros, le cargo el código y la cantidad que tengo de ese libro. Para este caso es ese, es un acumulador de cantidades, porque cada ejemplar que me entre, que corresponda a la categoría de informática, por más que sean diferentes, yo tengo que ir sumarizando esas cantidades. Puedo encontrar varios, ¿sí? ¿Se entendió ese punto? Yo pregunto, porque no sé si le entendieron a este ejercicio. Sí, yo lo entendí. Sí, profesor. Bueno, el segundo punto dice, el porcentaje de ejemplares cuya categoría sean revistas científicas. Entonces ahí, las revistas científicas, a ver cuáles son, si dicen naturales... Cuatro. Las revistas científicas son el cuatro, ¿sí? No, el tres. El tres representa las revistas científicas. Bueno, y esa variable la leo acá. Según el total que hay, que es la suma de todos estos cositos. Esta sería la cantidad, la sumatoria de todas las científicas. Esta es la sumatoria de todos, de todos los libros que hay. No, no, yo estaba leyendo, perdón, perdón. Bueno, ya está. Sí, esta es la sumatoria de todas. De todos los libros. Y después, para calcular el porcentaje, según la cantidad de libros científicos, se divide por el total y se multiplica por cien. Bueno, póstame donde está la científica. Acá. Bueno, yo te... Ya que la vas a... Bueno, está bien. Hay muchas cosas para comentar. Bien. Esa sería la cantidad de ejemplares de la científica. ¿Sí? Sí, el porcentaje. El porcentaje. Bueno. Entonces, el porcentaje de la... No, en realidad esas son las cantidades de la científica que vos necesitas para poder calcular el porcentaje. Pero también necesitas la cantidad total de todos los ejemplares. Por eso vos le agregas a todas las opciones estas un acumulador para que después los puedas sumar al final. Estoy explicando lo que hiciste. Sí, ok, ok. Entonces, el compañero lo que hizo ahí fue colocar un acumulador en cada una de las opciones que tenía para después sumarizarlas a todas y poder calcular el porcentaje de ejemplares que tiene. ¿Sí? Bien. Está bien. Está perfecto. Y la otra salida es el total de ejemplares que hay en la biblioteca. Que ya lo tenés ahí sumarizado con el cantot. Entonces ya tenemos las tres salidas. Bueno. Yo te aconsejaría que acá, como vos vas a leer por cada uno de los ejemplares, acá, de acuerdo a cada uno de las categorías de ejemplares, yo le agregaría ahí cuando vas a escribir, por ejemplo, en la opción uno, ingrese la cantidad de ejemplares de informática, por ejemplo. Como dice acá, informática. ¿Sí? En el otro, cuando vaya a escribir en el dos, que ingrese la cantidad de ejemplares de ciencias naturales. En el tres son revistas científicas. Y en el cuatro, otras categorías. ¿Sí? Como para que cuando ingrese se asegure de que no esté cargando la cantidad de otra categoría que no sea la que está ingresa. Bien. ¿Se entendió esto hasta ahí? Bueno, yo quisiera saber si alguien lo hizo de otra manera. ¿Alguien lo hizo? Empecemos por ahí. ¿Alguien lo hizo aparte de el compañero? Bueno, pero ¿alguien lo hizo aparte de Valentín para ver si lo hizo de otra forma? Creo que no, profe. Yo le dije que llegué a hacer todo menos ese por un tema de tiempo nomás. No porque no lo haya entendido. Sí, sí, sí. No, porque pregunto por la duda. Alguien lo hizo de otra manera. Si no, profe, después veremos por el grupo que tenemos por WhatsApp si alguno lo comparte cuando lo haga. Claro, porque acá, por ejemplo, él podría ver leído la cantidad arriba antes del segundo también. Entonces, podría haber preguntado solo, esta es otra forma, podría haber leído la cantidad debajo de categoría, de cat. ¿Sí? Lo lee una sola vez ahí, no lo lee para cada una, y solamente para la cuando cat sea igual a uno, colocar este este acumulador de cat info y cuando sea cat uno, porque todo lo demás o la científica también era. Habla de científica y el porcentaje. Bueno, también tendría que hacer el mismo acumulador para la tres. ¿Sí? Y podría haber puesto un acumulador general. Una vez que leé yo acá cat, leé yo can't, ponen un acumulador general para toda la revista. Y después solamente poner un sí. Pero así es más que el hijo, me parece a mí. Sí, totalmente, pero yo digo otra forma, podría haber puesto un sí para el tipo, para el cat igual a uno y para el cat igual a tres y poner los acumuladores ahí. Bueno, ¿vieron que acá el porcentaje no es con contadores, es con acumuladores? ¿Sí? Es decir, que yo los porcentajes los puedo aplicar con contadores o con acumuladores. Bueno. Ahí, no sé si vos lo probaste, ¿lo probaste con la prueba de escritorio, Valentín? No, no hice la prueba de escritorio. No hicieron la prueba de escritorio. Bueno, te voy a pedir un favor a hacer la prueba de escritorio con el Excel como hicimos recién con el otro compañero, colocando todas las variables y completando la prueba de escritorio siguiendo el algoritmo que tenés ahora acá. Y luego lo vas a comprobar con la ejecución del PCI. ¿Sí? Esa es la forma correcta para no equivocarse y hacer bien el parcial. ¿Sí? Hácelo y después lo subí. No ahora. Después lo hacen. Lo que yo quiero es explicar la otra estructura rápidamente para ver si se animan a hacerla para la clase que viene, aunque sea dos ejercicios. que es la estructura repetir hasta que es la que vamos a ver ahora. Entonces yo voy a dejar de compartir gracias Valentín. Voy a mostrar la nueva estructura como para que les quede algo para la clase que viene. Ahí está. Ahí dejé compartir. Listo. Ahora voy a compartir yo la guía para que ustedes vean acá la otra estructura que vamos a ver que es la estructura repetitiva repetir hasta esta es la que usamos nosotros repetir hasta ¿Sí? Esta estructura ¿Se acuerdan que en ejercicios anteriores ustedes me decían sí, pero si ingresa este valor y no es este tengo que validar o cuando ingresa el numerador o el denominador de la división tengo que validar que sea distinto de cero ¿Se acuerdan cuando ustedes me preguntaban ya les decía vamos a ver una estructura que sirve para validar los datos? Bueno, esta es la estructura que sirve para validar los datos y se llama repetir hasta el objetivo por el cual nosotros lo vamos a utilizar es para la validación de valores que ingresa se puede utilizar para cualquier valor pero nosotros lo vamos a utilizar fundamentalmente para validar datos de entrada es decir variables de entrada entonces en el ejercicio que nosotros hemos estado trabajando que ha sido siempre el modelo donde nos mostraba el promedio de los alumnos en este caso el legajo del alumno y el promedio y acá quería saber el promedio de cada uno de los alumnos cuántos alumnos tienen condición de tener promoción que son los que tienen mayores a 7 y siempre nosotros cuando le hagamos el pedido de la salida le vamos a preguntar que realice la validación de una de las variables de entrada ¿sí? entonces acá no está colocado como ítem si ustedes se fijan pero dice acá además se pide validar el promedio ingresado que es 3 entre los valores de 1 y 10 ¿sí? esto es para las validaciones se realizan por lo general para evitar que el usuario que es el que carga los datos de entrada vieron que recién el compañero se equivocó y puso en vez de un punto una coma bueno para eso sirven las validaciones para evitar que el usuario ingrese mal un dato de entrada y entonces después se modifican o se hacen mal los cálculos entonces vamos a validar entonces que la nota promedio que es esta que se ingresa junto con el legajo esté comprendido entre los valores de 1 y 10 1 y 10 la estructura es la misma ¿sí? entonces definimos las variables igualamos a 0 todas las variables que son contadores y acumuladores fíjense que la estructura mientras es igual se lee el legajo que es la variable de condición de fin porque acá dice que se considera que se van a ingresar alumnos hasta que se ingrese un legajo igual a 0 esta es la variable de condición de fin por lo tanto ahí está la lectura de la variable de condición de fin se pregunta si la variable de condición de fin es maldora 0 si es verdadero finaliza si no continúa en el ciclo de repetición y ahora llegó el momento de leer la variable que nos queda que es promedio y ahí cuando vayamos a leer vamos a aplicar la estructura repetir hasta que es todo lo que está comprendido entre llaves esta estructura repetir hasta lo que va a hacer es repetir leer el promedio y mostrar ese promedio porque pide acá que lo muestre no es porque en el repetir se hace eso sino que acá dice que quiere que le muestre el promedio de los alumnos bueno si quiere que se lo muestre lo leo y se lo muestro entonces que cada vez que leamos el promedio se lo mostremos pero antes de continuar analizando si son promocionados no promocionados regulares o no regulares yo tengo que garantizar de que ese promedio ingresado esté comprendido en el 1 y 10 entonces le voy a decir que va a repetir la lectura del promedio hasta que el promedio sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 10 es decir que si le entra un promedio igual a 12 acá cuando le haga la pregunta si está comprendido entre 1 y 10 va a salir por falso y va a volver a pedir el promedio y eso se va a repetir 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 hasta que él me ingrese un valor de un promedio comprendido entre 1 y 10 que es entonces cuando sale por acá abajo por el verdadero y continúa con el proceso preguntando si el promedio es mayor a 7 y si es verdadero contar cuáles son los de promoción y me vuelvo a leer la variable legajo que corresponde la estructura mientras vuelvo acá ¿sí? este pedacito que se llama repetir hasta es lo que nos sirve para validar una variable esto es la variable promedio ¿sí? ¿cómo se hace en el algoritmo? bueno ahora lo vamos a ver voy a compartir voy a abrir el PCI porque ni siquiera lo había abierto profe cuando sale por falso si puede hacer que se lea algún cartel o algo tipo ahora lo vamos a ver ahora lo vemos de nuevo tengo que compartir bien esperen un minuto voy a cerrar la calculadora porque tengo demasiadas ventanitas abiertas vamos a cerrar esta vamos a cerrar esta voy a compartir ahora sí pantalla completa y acá voy a abrir esta voy a abrir la de el algoritmo pero la voy a achicar porque si no no voy a copiar el algoritmo aquí bien entonces vamos a vamos a empezar definir de bajo como entero vamos a definir promedio como real bueno y ahí vamos a tengo una de promoción tengo ahí que es entero que es el el contador lo voy a agregar promoción y lo voy a poner con cero hoy promoción por cero y acá vamos a leer el legajo leer el leg de la variable condition de fin y acá voy a poner la estructura mientras que es esta mientras le bajo mayor de cero hacer y que hacemos acá acá cuando entramos tenemos que habilitar la estructura nueva que es la repetir que es la que está acá repetir entonces acá en repetir que voy a hacer que voy a repetir leer promedio que es la variable que quiero validar voy a escribir promedio hasta que y acá voy a poner promedio es mayor o igual a 1 y promedio menor o igual que 10 hasta que promedio sea menor o igual que 10 ¿sí? por acá por fin mientras vamos a poner sí perdón es acá vamos a poner acá sí promedio mayor o igual que 7 mayor o igual que 7 entonces promoción igual a promoción más 1 en sí ah le puse acento por eso me derrobo gracias en sí tengo que volver a escribir ingresarles ingresar ingresar me faltaron varias cosas ingresar le bajo y acá me faltó escribir ingresar ingresar promedio solo valores entre 1 y 10 paréntesis, cierro con mis aires estoy aclarando que si le vuelve a pedir es porque se equivocó y promoción y acá tengo que escribir de nuevo escribir profe, entonces ¿qué está mal? ¿por qué? está mal voy a repetir que me pida de nuevo el promedio hasta que se cumpla con esta condición si no se cumple con esa condición va a volver a pedir el promedio nuevo cuando vos lo coloques bien va a salir porque el promedio es ¿pero el promedio no puede ser 1? ¿cómo? el promedio no puede ser 1 si se sacó 1 y 1 y también puede ser 10 entonces igual a 1 o sea tendría que ser menor a 1 o mayor a 10 no menor o igual no sé si me hago entender no no te voy a volver a pedir el promedio que lo vuelvas a ingresar hasta que vos ingreses un promedio que esté comprendido entre 1 y 10 incluido el 1 y el 10 te pide hasta que vos le ingreses un número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 10 ah sí sí ahora sí 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 lo estaba viendo de otra forma está bien bueno entonces acá vamos a ver lo voy a ejecutar a ver qué me dice ingresar el legajo ingresar el legajo ingresar el promedio solo valores comprendidos entre 1 y 10 ¿sí? entonces yo voy a ingresar un valor por ejemplo 7 me lo tienen que mostrar sí y me pide otro legajo sí voy a ingresar otro legajo y acá le voy a poner un promedio de igual a 12 sí me va a decir que vuelve a ingresar el promedio que solo valores entre 1 y 10 sí yo le voy a volver a poner 15 le pongo 0 al promedio al promedio me vuelve a pedir ingresar promedio hasta que le ingrese un valor entre ¿sí? y ahí me acepta el 5 ¿sí? y así voy a ir validando eso se llama validar esa es la estructura repetir hasta significa validar que una variable solo le podamos ingresar un valor que esté comprendido en un intervalo por ejemplo en este caso ¿sí? ¿se entendió esta parte? una pregunta ¿por qué vuelve a imprimir promedio dentro del repetir hasta? porque yo yo le digo que me lo vuelva a imprimir acá fíjate que acá cuando entra en el ciclo de repetir hasta dice que muestra el promedio o sea que yo lo hago que lo muestre pero que vean que pero aparte es una salida que pide el ejercicio que muestre el promedio el promedio de cada uno de los alumnos como salida quiere que la muestre o sea que yo la leo y la muestro porque así me lo pide el programa el ejercicio pero aparte de eso me viene bien que lo muestre para que ustedes vean que el promedio que ingresamos no es aceptado porque es 12 o 15 el promedio es 15 y lo que hace es volver a pedirlo volver a pedirlo volver a pedirlo hasta que le ingresemos un valor correcto ¿sí? lo muestra porque yo le digo que me lo muestre acá cuando le escribo escribir promedio le estoy diciendo que me lo muestre entonces volvemos a repetir por las dudas no es entendido ingreso un legajo ¿sí? legajo supongamos es el legajo me pide que ingrese el promedio si yo ingreso un promedio que está comprendido entre 1 y 10 va a pasar y acá le voy a pedir acá le voy a ir poniendo que me muestre esto para que nosotros veamos que va a ir corriendo por este lado esperen le voy a poner acá escribir una consulta contando promoción para que ustedes se den cuenta que está contando la promoción coma promoción lo voy a poner así para que ustedes se den cuenta que baja por acá cuando el promedio está entre 1 y 10 y cómo lo vuelve a pedir cuando no cumple con esa condición ¿qué me querías preguntar? adentro de la estructura de repetir hasta que no se puede poner otra estructura adentro como pasaría en el mientras por ejemplo que ahí pones esta estructura es muy simple es simplemente para validar una variable nada más que para eso sirve para validar una variable o sea que cada vez que la usemos vamos a estar utilizando también otra estructura más la de mientras tiene que estar dentro de un mientras o dentro de la estructura de para que la vamos a ver después entonces yo acá ingreso un número del legajo fíjese el legajo lo valida y entra al mientras acá entra el mientras ¿sí? entra el mientras y lo primero que hace es leer promedio me pide promedio va a leer el promedio yo le voy a poner un promedio de 8 ¿sí? cuando yo le pongo 8 él se fija promedio está comprendido entre 1 y 10 verdadero pasa pasa y va a preguntar ¿el promedio es mayor que 7? sí porque es un 8 entonces va a contar como promocionado el primero díjense ahora yo le voy a dar enter y me va a decir contando promoción 1 ¿sí? ahí vamos con 1 1 el primero promocionado y me vuelve a pedir el legajo porque estamos dentro del mientras voy a escribir otro legajo uy pero escribí los mismos números ¿sí? ahí está ese es el legajo vuelve a entrar por acá por el mientras y lo valide el mientras ¿qué me hace acá? me pide ahora que le ingrese hoy se me fue que le ingrese el promedio ¿sí? entonces yo ahora le voy a ingresar un promedio que no es un promedio entre el 1 y 10 le voy a poner 18 ¿sí? cuando yo le dé enter ¿qué va a hacer? va a venir va a decir ¿está comprendido entre 1 y 10? no me va a volver a pedir que le vuelva a ingresar el promedio me lo va a mostrar ese promedio porque así está hecho el ejercicio ¿ves? y me muestra el 18 que es el que está abajo y me vuelve a poner que ingrese de nuevo el promedio porque no lo tomo no lo deja pasar no lo deja seguir va a seguir estando ahí ¿va a repetir eso hasta que le ingrese un promedio correcto? hasta que le ingrese un número que corresponda mira yo le voy a poner 24 o 56 me va a seguir pidiendo el promedio ¿sí? ahora le voy a ingresar otro por ejemplo le voy a poner 4 ¿y qué va a pasar? va a pasar por acá pero como el promedio es menor que 7 va a salir por falso no va a hacer nada y se va a ir a pedir otro legajo ¿ves? ingrese el legajo ingrese el legajo vuelve a ingresar que ingrese el promedio el promedio supongamos que sea un 9 le voy a poner 9 va a pasar y va a pasar y va a contar uno más en promotion contando promotion ya van 2 ¿sí? y así yo voy a ir ingresándole legajos y cuando le pida cuando le ingrese un valor por ejemplo le voy a poner un 0 de promedio me va a decir que ingrese de nuevo el promedio ya así me va a estar pidiendo promedio hasta que lo ingrese bien esa es la estructura que sirve para validar datos ¿sí? ¿ahora se entendió? sí profe ahora sí bien entonces para eso sirve esta estructura ¿y qué es? ¿qué vamos a hacer? agregarla cada vez que nos piden que validemos un dato que va a ser un dato de entrada pero tienen que estar especificado en el enunciado si no no lo tienen que hacer ¿sí? tienen que especificarse en el enunciado que se valide ese dato entonces acá abajo tenemos una serie de ejercicios donde tenemos la estructura mientras por ejemplo el 2 porque acá dice que además validar todo lo demás ¿sí? acá dice que se cargan cliente hasta que se introduzca en el número de cuenta igual a cero ¿sí? entonces esta es una estructura mientras la del 2 yo estoy revisando que no haya una estructura desde para que después no la puedan hacer pero la estructura del 2 es de un mientras dentro del mientras ustedes tienen que validar acá el número de cuenta nada más agregarle ese pedacito de la validación del número de cuenta nada más tipo de cuenta perdón ¿sí? pero esta es una estructura mientras que lo pueden resolverlo más bien porque ya no saben trabajar el mientras para la próxima para la próxima clase sí el 2 el 3 es considerar la carga de personas censadas hasta que el número de documentos sea igual a cero este también esta es una estructura mientras que también lo pueden resolver para la clase que viene y lo único que tienen acá es que tienen que validar la edad es lo mismo que en este caso nada más que se valida eso el 4 así les doy 3 para que hagan ejercicio para la clase que viene deberá ingresar consumo como útil hasta cargar un 1 como el número de subtilidad número de subtilidad es un pregunta 10 surtidores este bueno hagan esos dos para la clase que viene y este de la estación de servicio es medio complicado para entender pero lo hacemos después sí lo hacemos después hagan el número 2 y el 3 nada más para la clase que viene ahora les habilito la existencia espérenme un segundo que se me fue de acá profe espérenme un segundito porque se me salió del aula virtual ahí le pongo para que coloquen la existencia espérenme un segundo sí solo falta la estructura desde par y la búsqueda mayor y menor y ya está y eso lo veremos en una clase en la clase que viene o en dos la clase que viene vamos a resolver los ejercicios estos que son menos que los otros ya hacen dos ustedes y hacemos uno más en clase total la validación no es tan es un punto que le puede llegar a tocar o no pero la estructura mientras va seguro o la desde para entonces yo voy a arrancar con la desde para que si ya entenderon la mientras la desde para es mucho más fácil claro o sea la de validar sería como la de búsqueda de mayor y menor ¿no? es un punto que piden la validar es es un punto dentro de las salidas que les puede llegar a pedir o no en cambio la estructura mientras va sí o sí o esa o el desde para como estructura principal porque el validar es un punto es una salida más que piden sí ahí está la asistencia chicos se pueden poner presente profe disculpe ¿cómo es para subir el archivo o el programa del aula virtual al foro? ahora te explico mira porque yo ahí estamos mira ahí estamos en el aula ¿no es cierto? entramos al foro ahí entras acá donde dice repetitivas mientras ahí haces clic acá donde estoy yo acá donde estoy yo haces clic donde dice responder y acá se te va a abrir un cuadrito y en ese cuadrito pones avanzada y ahí en avanzadas pones acá qué ejercicio resolves acá en donde dice mensaje y acá donde tenés para subir el archivo ¿ves? subir un archivo y acá lo seleccionas de tu de tu y le pones subir y lo subes después enviar el foro ¿sabes el programa o también la prueba de escritorio que hicimos? si por ejemplo yo le pedí a Matías que subiera la prueba de escritorio y creo que a mí también a Teo y a Alejo que eran los dos que habíamos hecho la prueba de escritorio ahí acá en clase y el otro alumno que fue el último le pedí que lo hiciera él y que lo subiera después ahí estamos si lo voy a subir en un rar la prueba de escritorio el ejercicio y la foto cuando lo pueda subir no es obligatorio que lo suban ya lo tienen que subir para que lo tengan toda la estructura repetitiva mientras ¿sí? las otras estructuras yo voy a habilitar acá en el foro voy a habilitar para la estructura repetir hasta que es la es la nueva y ahí vamos a subir la de repetir hasta para que estemos un poco más ordenados y no estén todos mezclados ¿sí? entonces yo acá voy a añadir un tema y voy a poner estructura pero es para la otra clase estructura repetitiva repetir hasta ¿sí? y ya lo dejo listo para la clase que viene ya va a estar la de repetir hasta ustedes entren ahora en la de mientras y la clase que viene vamos a hacer lo de repetir hasta ¿sí? esta estructura es muy cortita y solamente sirve para validar datos un dato de entrada ¿todo ok? listo profe gracias bueno nos vemos entonces el próximo miércoles solamente dos ejercicios para resolver y continuaremos con la con la otra estructura que es la de de para perfecto profe nos vemos buen fin de semana hasta luego hasta luego Gracias por ver el video